En Sinaloa En Sinaloa Vaya tocando Que el pueblo Se sienta alegre Cuando vayamos Llegando Luego se hicieron notar Y la gente Se hizo bola En la Casa de Epifenio Donde llegó La tambora Era el pariente De aquellos Que venían De California Échale sentimiento A esos trompones Mano al sol Pues nunca Falta en un pueblo Alguien que Se ha molestado Llegan con un alboroto Fuereños Del otro lado Yo soy Quien manda En el pueblo Y eso a mi No me ha gustado Se formó una balacera Donde hirieron Mucha gente Le dieron muerte De Anicasio A Epipanio Y a Clemente Se quedaron Para siempre Juntito Con su pariente Juntito Juntito